El Barcelona 2012 va tomando forma con la llegada de sus últimos refuerzos para esta temporada. Es el caso del colombiano José Amaya, otro en su marzo al entrenamiento del equipo guayaquileño es Jairo Campos, que junto a Frick Soneraso son los candidatos fijos a ocupar la defensa de Barcelona. Hacer un gran trabajo, complementarme al grupo, de verdad que contento y esperando cumplir las expectativas del profesor. El liderazgo en medio campo lo seguirá comandando el argentino Damián Díaz, jugador conocido por su entrega total en el campo de juego, en donde cumple un papel fundamental que es motivar al equipo. Siempre trato de dejar todo, de hacer las cosas bien y animarme, porque bueno, esto es fútbol, somos 11 contra 11, no hay nada de qué temer, solamente jugar al fútbol y tratar de ganar los partidos. Acá somos uno solo, todos trabajamos para Barcelona y queremos que le vaya bien al club. El delantero argentino Iván Borghelo, ratificado en el club torero, realiza un trabajo diferenciado, debido a que la semana anterior fue operado de su rodilla izquierda por un problema de meñiscos. Felipe Gómez del Hierro, Ecoavisa.